También un agradecimiento muy especial a los sectores que representan los credos religiosos que están aquí esta tarde. Son muy importantes, muy muy importantes. Y muy importantes porque yo estoy viviendo por primera vez una experiencia en donde las iglesias se comprometen y firman el acta de compromiso para poder llevar adelante este programa entre todos. Tal lo has dicho, Intendente, lo tenés sumamente claro. Tienen claro, en enero esta reunión de la que él habla y en febrero tuvimos otra, pero ya en el Ministerio. No, no, no. En enero fue una reunión o en febrero virtual de nuestro gobernador. Yo creo que hacía 70 años que un gobernador de Córdoba no estaban los medios tecnológicos necesarios, pero 70 años que un gobernador no tomaba contacto con 450 inspectores, supervisores y hablar durante una hora, ¿no? Gobernador y ministro. Y después estuvimos hablando expresamente de aquí. General Dice es un faro, es una ciudad faro en el mundo de la educación de Córdoba. Y nosotros pasamos con el equipo, me acompañan Carolina, nuestra licenciada en ciencias políticas y especialista en educación, Juan, nuestro soporte tecnológico y que siempre habla con todos los intendentes. Y pasamos de lugares muy pequeñitos, muy pequeñitos, muy, muy humildes, carentes de un montón de cosas, de un montón de cosas, muy chicos, en donde damos clases en casas alquiladas, porque todavía no hemos llegado con la obra pública necesaria y un terreno un poco plano para poder construir, aunque sea una escuela con aulas modulares. Entonces alquilamos en la pared de un cerro y ahí damos clases a un lugar como esta biblioteca maravillosa y en una ciudad que exporta calidad en educación, ¿no? Sus congresos, sus trabajos, sus presentaciones. Yo no sé si cada uno de ustedes, no del mundo educativo, sino de los demás mundos que componen la comunidad, el religioso, el comercial, el productivo, el deportivo, el de la salud, toman dimensión de todo lo que irradia general de ESA en materia de educación. Este programa tiene su nacimiento en un decreto de allá de febrero de nuestro gobernador en el que invita a adherir voluntariamente a cada una de las 427 comunas y municipalidades de la provincia de Córdoba. Es voluntario, pero ¿saben qué? Evidentemente necesitábamos un programa como este en donde todos los gobiernos locales dijeran yo quiero, porque en una primera conversación con el gobernador me dice y nos dice junto con el ministro Horacio Ferreira, dice, bueno, empecemos con 15, 20, los que primero acepten firmar, mandar la ordenanza de adhesión al programa, a ver cómo nos va. Hoy tenemos 308 gobiernos municipales y comunales adheridos y trabajando a full y el martes que viene firman el convenio a otros 70. Es decir, prácticamente la totalidad de los intendentes, las intendentas, presidentes de comuna están firmando su compromiso para trabajar por una educación con mucho más calidad y con mucho más participación. Y ahí está tal vez la pequeñísima diferencia que pudiera haber con el historial que tiene general de ESA, que este programa le viene a dar el marco legal y legítimo a todas las actividades que cada uno de los sectores de general de ESA pueda crear, proyectar, trabajar con nuestras entidades educativas. Voy a hacer un paréntesis aquí. Muchísimas gracias a todas nuestras directoras y directores que tienen en sus casilleros de su CIDI toda la información y que la trasladan a sus alumnos. Voy a abrir un corchete ahora. ¿No tenemos el otro video de la encuesta? Ah, bueno, después lo vamos a pasar. Cierro el corchete, cierro el paréntesis y vuelvo. Digo, de pronto no era tan sencillo hasta la aparición de este programa que el sector empresarial o el sector deportivo de la ciudad, los clubes, pudieran desarrollar actividades adentro de las escuelas, ¿sí? O sacar la escuela a la calle y a las instituciones periódicamente, mucho más seguido, con una variedad mucho más amplia de actividades. Ahora se puede, ¿sí? El intendente es el presidente de la Coordinación Local Educativa, que es el brazo operativo del programa de fortalecimiento territorial educativo. Él fue lo que persigue y lo que nos pide y lo que nos interpela es ver si somos capaces de, con tiempo, pero sin pausa, ir rediseñando la currícula que hoy tenemos en nuestros distintos niveles o trayectorias para acercar los contenidos lo más posible a lo que necesita General DS y su región. La idea es poner fin a que nos diseñen lo que ustedes les diseñen, lo que ustedes necesitan en esta ciudad y sus alrededores, la región, la realidad económica y social para desarrollarse aún más desde un escritorio en Buenos Aires o en Córdoba. Los lineamientos, los ejes principales de la educación seguirán siendo establecidos por el Estado. Aquí no estamos municipalizando la educación. Estamos permitiendo con libertad, pero con criterio, que cada comunidad, cada sociedad organizada pueda decir, acá nosotros estamos muy interesados, además de toda la industrialización que tenemos, pretendemos formar profesionales en el mundo del inglés, en el mundo de los idiomas en los que se trabaja en el mercado exterior, que es el mandarín, que es el inglés del comercio exterior. Es una ciudad donde tenemos la única aduana del interior de la provincia. Entonces, perfectamente el mundo empresarial de BESA podría decidir que nosotros podríamos ser exportadores de traductores de inglés y de mandarín, ¿no? Porque todo lo que la mayor parte de nuestro comercio exterior, de nuestra balanza comercial, está basada en el mercado agroindustrial. Y le vendemos a China y le vendemos al mundo que compra nuestros alimentos, la gran mayoría en un inglés muy específico, y a China en mandarín. Y la verdad que si yo pregunto, no tengo aquí los datos certiros, pero en toda la provincia de Córdoba no debe haber más de 30, 40 personas que hacen traducciones de contratos al exterior del mandarín, ¿no? Y es nuestro principal mercado de alimentos. Esto es la CLE. Como también es la CLE, poder acompañar a nuestras directoras y docentes para que no se dividan en trocitos de profesionales sin título en las otras disciplinas que tal vez deban aplicar dentro de la escuela. Esto debe ser psicopedagoga, psicóloga, médica, mamá, además de su título de docente. A esto viene la CLE. Por eso las iglesias son tan importantes, los credos. Por eso nuestros bomberos son tan importantes. Ustedes dirán, ¿en qué? En humanizar todo lo posible a la comunidad educativa. Entonces, cuando tenemos una alerta, cuando tenemos una problemática importante, lo está habiendo en casi todos lados, ojalá que aquí sea la excepción y tengamos comunidades educativas con una convivencia tranquila. Pero si no lo hubiera, o tal vez problemas particulares, ¿no? Trastornos alimenticios, alimentarios, y que ese problema estalla en la escuela, mejor dicho, afecta a nuestro estudiante, pero nace fuera de la escuela. Y a veces las familias, y mucho más en estos tiempos de crisis que tenemos ahora, no logran entender, comprender y permitir y abrirse a lo que le dice nuestra directora, a lo que le dice la psicopedagoga del municipio, a lo que dice... Pero resulta ser que hay uno de nuestros bomberos que es vecino, y no es lo mismo. Nosotros necesitamos que esa familia comprenda que su niña, su niño, su hijo adolescente o hija adolescente está corriendo riesgos, y que afecta su aprendizaje. Y es que nuestra maestra y nuestra profesora no puede dedicarle todo el tiempo necesario para equilibrar el aprendizaje. Ella debe seguir enseñándole al resto del curso. Entonces la mesa clé, la mesa clé, el pastor, si es una familia que acude a su credo, el serdote, nuestro bombero, nuestro agente de policía, puede ayudarnos a perforar esa negatividad o esa resistencia, o esos brazos bajos, sin decididos a pelear por la salud mental de ese pibe o de esa piba. Esto es la clé. Trabajar cooperativamente, codo a codo, asociativamente. Esto implica que ante un problema como este, que es como muy personal de uno de nuestros alumnos, obtengan que hacerse una reunión como esta y que todo el mundo sepa todo. No. El presidente de la CLE, su gabinete interdisciplinario municipal, la directora de la escuela donde está involucrado el problema, convocarán a quienes tengan que convocar desde las distintas disciplinas para trabajar sobre ese caso, el asistente social. Y una vez por mes, sí, o como ustedes lo decidan, porque queda a criterio del territorio, se convocará a toda la mesa clé para informar, para receptar los proyectos. Vamos, vamos la vuelta alrededor del conocimiento y el mundo del deporte presenta un proyecto que tiene que ver con unas cuatro o cinco videoconferencias con deportólogos, los deportólogos más importantes del país, para hablarle al mundo del deporte en general de esa. Y, bueno, pero lo hacemos adentro de la escuela, solamente adentro, otra vez adentro de la escuela. Y si lo abrimos, y si provocamos un debate importante sobre lo que hoy es el deporte esponsorizado, el deporte que implica millones de pesos en manos de jovencitos, muy jovencitos, y a lo mejor nos falta para promover el deporte amateur más igualitario, donde los que no son talentosos puedan seguir practicándolo. Bueno, entonces organizamos estas videoconferencias con estos deportólogos, el ministerio siempre haciendo de intermediarios si hace falta para llegar a esa persona o acompañando, pero lo hacemos en el club, lo hacemos en uno de los clubes. Y vamos con los chicos, en el horario escolar o fuera del horario escolar, donde el ACLE lo decida, porque esto puede ser una clase de deportes, una clase de educación física, que en vez de estar en el gimnasio haciendo el trabajo físico, estamos escuchando qué nos dice un deportólogo que lleva adelante la gestión de sus equipos con salud, salud física y salud mental.